¡César Cuervo en el América! ¡Qué malditas cosas están pasando en el América, César! ¡Adelante Cuervo, el sucesor de Luis Castillo! Gerardo, un gusto saludarlos también, amigos de la saga, por supuesto, con el Estadio Azteca de Fondo, para hablar de las Águilas del América, que siguen en la búsqueda de su entrenador. Han pasado 23 días con el América sin entrenador, sin director técnico, algo que nunca se ha visto en la historia, hay muchos responsables, Santiago Baños, uno de ellos, la directiva también, Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez, desde luego también tendrán cierto grado de responsabilidad. Pero hablemos de los candidatos, que en este momento son tres, uno de ellos será el nuevo entrenador de las Águilas del América, son las opciones que ya tienen. Así que, a ver, primero, Andrés Yardiné, vino el domingo por la noche, se reunió con Santiago Baños, el lunes por la mañana, confirmada esa situación, y es uno de los últimos tres candidatos que tienen en la mesa la directiva. Otro es Greg Berhalter, el ex técnico de la Selección de Estados Unidos, con problemas y con polémica de acoso, la cual ya fue absuelto, no porque sea inocente, sino porque le dieron el perdón a su esposa, por un tema que sucedió hace más de 20 años, pero, pues al fin y al cabo, ya lo absolvieron de esa situación. Y otro es Eduardo Chacho Caudet, con quien también se reunió personalmente Santiago Baños, uno de los candidatos también principales. Uno de esos tres será el nuevo técnico del combinado americanista, que además está buscando delantero, porque no tienen ninguno para el inicio de la temporada. Henry Martín estará en Copa Oro, se pierde por lo menos las primeras tres fechas, Federico Viña se va del equipo, Roger Martínez se va del equipo, no renueva, y Jonathan Cabecita Rodríguez está lesionado, también se va a perder el arranque de la temporada, entonces con urgencia están buscando delantero, y Luca Martínez Dupoy, el chico que está con la Sub-23 en el torneo Morir, reveló, es una de las opciones que tiene en este momento la directiva, pero quieren esperar a tener el técnico para definir esta situación, de qué delantero de emergencia van a estar contratando. Saludos, 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 oye, nosotros también ya cambiamos de fondo, miren, acá al fondo, atrás del hotel, más atrás, así como el Estadio Azteca para Cuervo, está la sede de la final de la Copa Oro, el Estadio de Los Ángeles. Oye, mira, pero ahí está tu hotel, Gerardo, el de Lano. Sí, 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 no, es el mandala de ahí, es que estamos en una zona que no sé si la conozca la gente en Las Vegas, pero bueno, estamos en la Leñán, que está aquí en el muy bonito estadio. El estadio más moderno de la NFL y el más caro de los boletos. Pero bueno, ya velo. ¿Quién va a ser el técnico de la América, Zúñiga? ¿Tú tienes información? Sí, a ver, ayer Santiago Baños salió en una entrevista al Mea Culpa, ¿no? A decir que todo es culpa de él, pero que también ha habido buenos resultados. Pero lo que dejó muy claro para mí fueron tres cosas. Una, técnicos mexicanos no van a dirigir en el América mientras él esté como presidente deportivo. Y técnicos mexicanos viejos, o sea... ¿Por qué va a dirigir Diego Cervantes? No, está llevando la pretemporada. Está llevando la pretemporada. ¿Quieren un técnico mexicanos? ¿Porramos los técnicos mexicanos? ¿Para dónde va? Quitémoslos. El señor Cuervo ya. Quitémoslos. Dijo que necesitaba que hablar español, que juegue ofensivo, que sea como el Tano. O sea, quiere que dupliquen al Tano. O sea, quiere un símil del Tano, Santiago Baños. Pero el Tano no era ofensivo, además. ¿De qué me habla? Yo no sé. A ver, Gerardo, si allá en U.S. Soccer planea regresar a Greg Berhalter después de que ha sido absuelto. Te cuento cómo está el tema de Greg Berhalter. Realmente ya lo ha... Primero, Hudson era el auxiliar de Berhalter y también DJ Calgan, que es el entrador actual. Ellos ya no están en la parte, digamos, del cuerpo técnico de Berhalter. Se han desprendido de él. Uno ya se va a Catar, el otro está en Estados Unidos. Y la U.S. Soccer está buscando técnico. Han tratado pláticas con Luis Enrique, el exentrador de España, con Patrick Vieira, francés, con Thierry Enrique. Ahora trabaja en la televisora de Estados Unidos, en la CBS. Y me parece que con otro más, que no se ha habido descifrar el nombre, pero era brasileño. No sé si era Tite, puede ser Tite. Pero Estados Unidos planea para, dentro de muy poco tiempo, tener a la Copa Oro, tener un entrenador de otra categoría que tienen actualmente. Pero tener seno entrenador que hable... Es un interinato, claramente. Que hable perfectamente bien inglés. Es un interinato, claramente. No, a ver, a Tite viene a la América y lo matan mañana, y a Tite lo entierran mañana. Sí. No, no, no. Sí, es la carabina de Ambrosio. Juega, puto sella.